No esperar a que algo suceda para accionar, sino empezar a trabajar mucho en lo que es la prevención y la reducción de los riesgos. Es un perro de búsqueda de personas vivas, rastro específico, y es nuestro primer perro también de búsqueda de la protección civil. Pudimos formar un grupo de instructores. Yo hablaba de que estoy hace ya casi 23 años y hasta hace muy poquito fui el único instructor acá en la institución. Y hoy pudimos armar un grupo de instructores. Entonces ahí es fundamental ese recurso humano con el que disponemos. Y después logramos capacitar certificadas más de 10.000 personas en la provincia. Yo creo que es un número muy grande para estos años de gestión. Llegamos al gimnasio, que es el salón común con todas las salitas. Estaban los personal del jardín con una criatura que se había atorado con un alfajor de maicena. Lo primero que hice fue tomar al nene y pude aplicar lo que habíamos estado viendo por obstrucción de vías aéreas. El nene tiró el pedazo de alfajor de maicena. Fue una situación cotidiana, que se viven en los jardines, que es importante poder obtener estos espacios. No te das cuenta cuando haces algunas cosas. Y esto de salvar una vida, como te decía antes, no tiene precio. Y cuando te lo cuenta otra persona, que se tomó el tiempo y entendió que era importante prepararse, bueno, te llega a lo más profundo del corazón. Porque decís, bueno, listo, se logró el objetivo. Así que bueno, vamos por muchos más objetivos como ese. Parte de este trabajo a la comunidad tiene que ver con la relación y el trabajo que estamos haciendo con el Consejo Provincial de Educación y la Superintendencia de Bomberos en establecimientos educacionales. Nosotros ya veníamos hace muchos años trabajando en evacuación de edificios. Y se agregó este año una modalidad que es trabajar con los alumnos de ciclo orientado de nivel secundario, tercer, cuarto y quinto año, y los docentes de sus alumnos, en capacitaciones de RCP, primeros auxilios y manejo de la obstrucción de la vida aérea. Y hay operativos que creo que son muy destacables y que son muy visibles por toda la comunidad, como por ejemplo las fiestas donde tenemos, nosotros decimos eventos masivos, gran concurrencia de público. Y vas a encontrar siempre que hay un montón de instituciones que nos vamos preparando para dar lo mejor de sí en el caso de ser necesaria la participación, pero hay alguien que los tiene que coordinar. Bueno, la ley establece que el ente coordinador es protección civil. También participamos apoyando a otras protecciones civiles municipales, pues bueno, para la participación operativamente en búsqueda, búsqueda de personas. Nosotros siempre decimos que tenemos que ser voluntarios y capacitados y solidarios, pero organizados. Trabajamos las 24 horas al servicio de la comunidad. Lamentablemente el tráfico es en base a la desgracia del otro. En base a los accidentes, vos tenés trabajo, te movilizaste, hacés las comunicaciones, o hacer el seguimiento del móvil sanitario hasta llegar a la ciudad y esa comunicación constante con el hospital. En estos cuatro años, como te decía, fuimos acompañados siempre y no como sucedían otras veces, donde el apoyo estaba en el momento de la emergencia solamente. Y creo que se entendió ese cambio de paradigma, pues siempre digo, todo tiene que ver con todo, que lo dije antes, ese cambio de paradigma en el entender de que la protección civil es de día al día, no es solamente la respuesta, sino hay que trabajar mucho en la preparación. Todos pusieron su gran hito de arena para poder avanzar, solo es imposible trabajar. Creo que es muy importante saludar en este día, no solamente a los colegas o directores, sino también a nuestros compañeros, compañeros de trabajo y a las familias de todos. Es muy importante. ¡El CEP Sanidad Salva!